¿Domingiana le puse? ¿Por qué? ¿Te llegó en domingo o qué? No, porque... La realidad fue que compré una marihuana que así se llamaba. Y me gustó el nombre, Domingiana. ¿Y esa es muy fuerte? Dos nombres, parientes. ¿A poco así? ¿Con cuántos? No, pues es que guache, como... Es que aquí no tengo un CRO. Es depende si usted no hace muy dureza, no ocupa gajas. No está fuerte, no está fuerte, no está delgadito. ¿Cuánto otra? Y como para la mitad del gallo, pues ya no hay uno arreglado. ¿Y el efecto? Sí, no, por el efecto es parecido a todo, oiga. O sea, que anda bien relajado de más. O sea, que trae lo cual siri. Así, o sea, sí. O sea, bien cerrado porque anda bien marihuana. O sea, ese es como, ¿quién dice? Como una educación especial, algo así. No, pues sí. Así de verdad. Porque hay gente que, por decir, como dice usted, hay gente que le dan educación especial, pero porque son niños con problemas desde el nacimiento, pues, para aprendizaje lento, ya. Y en veces les dan, pero no marihuana, les dan como que terapias del puro humo del THC, de lo más fuerte, ya. Sí, para que nada. Sí, como niños, como para que se despierten más. Sí, no, este cabrón estamos vacunando, acá.